¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo postpartido. Esta vez vamos a analizar lo que ha dado de sí el Real Valladolid 0, Real Club Celta de Vigo 0. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de la alineación de Sergio González, una alineación que tuvo cambios desde el partido de Butarque. Vimos también cómo ha entrado Michel a este once, cómo ha entrado también Toni Villa. Y por cierto, hay que decirlo todo, Michel ha hecho para mí un muy buen partido hoy. Y Toni, que tuvo una de las más claras también de la primera parte, pues bueno, podía haber estado más acertado. Pero ya sabemos, si os habéis pasado por el modo carrera que jugó en el FIFA, que os dejo por aquí el enlace, que a Toni le cuesta un poquito la definición. Así que ese uno contra uno prácticamente que tuvo estaba también Sergio Guardiola solo, creo que no lo llegó a ver. Pero bueno, muy buena parada también del portero del Celta. Y primera parte prácticamente sin más ocasiones, tuvo alguna el Celta, tuvo alguna el Valladolid, pero muy trabada, muy falta de ritmo. Y creo que esto es porque los dos equipos tenían también un poquito de miedo, ¿no? Se la están jugando los dos por la permanencia. Y salieron un poco nerviosos, algo que es normal. En la segunda parte cambiaría un poco la tónica, el Celta se embalentonó, tuvo muchas más ocasiones, subió mucho más al ataque. Pero es que de verdad, jugarle al Real Valladolid de Sergio es un auténtico quebradero de cabeza, porque no se lo pone nada fácil al rival. Es cierto que esto también limita mucho el juego ofensivo del Real Valladolid, que esto ya es un tema que se ha hablado de sobra durante lo que llevamos de temporada, pero es que al equipo rival le cuesta muchísimo crear algo. Aún así, el Celta tuvo oportunidades de sobra para ponerse por delante, como por ejemplo el penalti de Yago Aspas, que para de una manera extraordinaria. Jordi Masip, y ojito con Yago Aspas porque está empezando a fallar penaltis ahora, porque creo que de los últimos cuatro ha fallado ya dos. Y yo creo que este penalti parado por Jordi Masip además fue un punto de inflexión, porque yo de verdad creía que el Celta iba a ganar este partido. Se le veía mucho más fino, se le veía con una marcha más que el Real Valladolid. Y a partir de este penalti hubo reacción también por parte del banquillo. Sergio movió piezas, salió Waldo, salió también por fin Jatén Benarfa, que bueno, que con 15 minutos por delante tampoco tuvo muchas ocasiones. Y los últimos minutos del partido a mí me dejaron la sensación de que si el Real Valladolid llega a apretar un poquito más, se podía haber llevado la victoria, porque el Celta de Vigo ya no estaba cómodo, estaba muy nervioso. Estaba viendo que había hecho mucho durante todo el partido y que no tenía recompensa. Llámalo frustración, llámalo equis, pero yo creo que si el Real Valladolid llega a apretar un poquito más ese acelerador, podrían haberse quedado los tres puntos en el José Zorrilla. Aún así, es un punto que le viene bien tanto al Real Valladolid como al Celta, sobre todo al Real Valladolid, porque en los últimos dos partidos suman cuatro puntos, que no es moco de pavo, se acerca mucho más a la salvación y habrá que estar muy atentos a ver qué pasa en el próximo partido en el Wanda Metropolitano. Por cierto, si te ha gustado este pospartido, ya sabes, suscríbete, dale al like y no te olvides de ponerme abajo en los comentarios qué te ha parecido a ti, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado, cómo has visto a este Real Valladolid y nos vemos en el próximo. Real Valladolid